Bienvenidos una vez más, estamos siguiendo con nuestra reseña y plática del libro de N.T. Wright, capítulo 3, del verdadero pensamiento de Pablo, que se titula Heraldo del Rey. Pablo, N.T. Wright nos da un evangelio cuádruple, y el evangelio cuádruple tiene que ser siempre con Jesús. Y el primer punto que él toca en la página 53 me llama mucho la atención, que dice que en la sociedad educada romana, la palabra cruz era evitada por ser el hecho de la crucifixión algo tan horrible. Y yo le voy a decir lo que pasaba cuando lo crucificaba una persona. A una persona no la crucificaban con un pañito así para que no se le vieran sus partes íntimas, y recordemos no solamente crucificaban hombres, también crucificaban mujeres, y en ocasiones hasta crucificaban niños. Los romanos, si usted no era ciudadano romano, ellos no les importaba matarlo. Y todo lo hacían para demostrar que ellos tenían el poder. Así que sí, a los crucificados hay veces que les podían aguantar más de dos o tres días en la cruz. Así que imagínense qué es lo que hay al pie de la cruz. Al pie de la cruz puede haber heces, orín, sangre, y todos los fluidos del cuerpo que le están saliendo. Así que no es un lugar bonito donde estar. También el crucificado, como vimos en la película de Jesús, llevan los pájaros antes de morirse, y los cuervos más que todo, y le comen los ojos, y como está a la luz del sol, el crucificado puede durar. Está quemado, puede durar. Hay crucificados que duraron siete días. Hay vía gente que a escondidas y en contra del consejo de los propios soldados romanos le daban de comer o algo de beber al crucificado. Por eso es que a veces que duraban tanto. Que era totalmente contrario porque no sabemos de personas que se salvaron de la crucifixión. Josefo habla de dos personajes que los bajaron aún vivos, pero no me recuerdo si sobrevivieron. Así que la cruz era una muerte totalmente horrible y que a un educado jamás le gustaría hablar. Y ahora Dainty Wright dice de que mucha gente le gusta andar con una cruz alrededor del cuello. Algo que tendrás que querés aportar, John Poe? Bueno, sí, pues la cruz era un algo vergonzoso. Gordon Fee, en el comentario que hace a Filipense, habla de que, por ejemplo, en esos lugares no se han encontrado símbolos de cruce ni nada relacionado con la cruz. Que era algo humillante, que ni siquiera se hablaba acerca de la crucifixión como en el lenguaje normal entre la gente. Porque era algo muy desagradable. Era como algo muy tabú en ese sentido. No sé si la palabra tabú es la correcta, pero era una palabra... Hablar de la cruz no era algo bonito, ni agradable, ni deseable. La cruz era algo completamente humillante, completamente fuera de toda conversación social. Y vemos que para Pablo el centro de toda su teología es la cruz. O sea, como dice Dainty Wright, Dios invierte el orden de las cosas. Sí, y me gusta como de Filipense 2.8, que hiciste referencia al comentario de Fee, donde dice que haciéndose obediente hasta la muerte, y no fue una cualquier muerte, y muerte de cruz. Y eso se lo está diciendo a los filipenses, que como se ha dicho en otras ocasiones, es una colonia de soldados romanos. O sea, soldados que sabían qué era poner a alguien en la cruz. Ellos sabían cómo era... Ellos eran expertos en su... Fieles al imperio, además. Fieles al imperio. Se vivió a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y hasta la muerte de cruz. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el contexto y el uso de las palabras que Pablo está empleando para que su mensaje impacte a los que lo están leyendo. Ahora, desde nuestra perspectiva, la cruz no es algo tan... O sea, ahora, un Jean Paul en el año 2015, la cruz no es algo tan impactante como lo era. Pero imagínate, ya que en adelante tomaste Filipenses 2, y Pablo lo está haciendo en referencia a la humillación y la sobrehumillación a la que Cristo mismo obedeció. O sea, lo pone como el nivel más bajo de todo lo que podía haber hecho. Lo más humillante de lo humillante. Quizás para nosotros, si alguien nos pregunta qué es lo más humillante que tú puedas pensar, quizás ya escapa de nuestra mente y nadie diría morir en la cruz. Quizás serían, no sé, infinidades de cosas dependiendo de cada persona. Pero para ese entonces, para lo que Pablo estaba hablando, para el concepto que se tenía, para el imperio, para la idea y la conmovisión grecorromana, o sea, la cruz era algo sumamente humillante que nosotros no somos capaces de dimensionar dos mil años después. Yo creo que ahora lo más humillante es lo que vi ahora en las noticias y lo que están diciéndose de los cristianos siendo decapitados. Al 21 cristianos cópticos, mucha gente diría que esos cristianos cópticos no son cristianos, pero sí son cristianos porque murieron por confesar a Cristo, por ser parte de la iglesia. Ellos han muerto por eso y la muerte tan vil de ser decapitado y ser no solamente decapitado, sino que le ponen hasta la cabeza encima del cuerpo de la persona decapitada. O sea, que es una forma, nadie quiere morir en esa condición. O sea, yo creo que la cruz es aún peor, pero poniéndolo en términos o en algo que estamos viviendo en este momento, sí. Quisiera dar también unos cuantos versículos por tiempo, no lo vamos a leer, pero en 1 Corintios 1, 18 al 2, 8, Jesús es el fin de los poderes que los crucificaron. O sea que, recordemos, la cruz era el método del Imperio Romano para poner abajo cualquier insurrección. Pero viene Pablo en 1 Corintios 1, 18 al 2, 8, al capítulo 2, 8, él pone énfasis de que, dice la Biblia, que si se hubieran sabido los poderosos del tiempo de Pablo, o sea, los romanos, los judíos, los que estaban de parte del pueblo, o sea, estaban gobernando el pueblo judío, si hubieran sabido eso, no lo hubieran crucificado. Porque ahora la cruz, que es un signo de que alguien venció al que está crucificado, Pablo le da vuelta a esa forma de pensar, y ahora es el que está crucificado, está venciendo contra los que pretendían vencerlo. Colosenses 2, del 14 al 15, dice que la cruz libera a tanto judío y gentiles de la esclavitud, de los rudimentos de este mundo. Gálatas 4, 1 al 11, y Romanos 5, 5, 12 al 21, Jesús hace todo nuevo por su obediencia. Y es lo que, John Paul, lo que dijiste, filipenses, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Verdad? Sí, sí, y estaba leyendo ese de Colosense, cuando dice, en el 2, 15, y habiendo despojado los poderes y autoridades, o sea, Dios invierte el orden en la cruz. O sea, mientras todos pensaban que, y los que estaban crucificando, los que estaban clavando, por decirlo así, los clavos en las manos del rey de los judíos, eran los que estaban venciendo, en realidad para Dios era todo lo contrario, sino que en la cruz, Cristo estaba venciendo, y estaba derrotando, no solamente a las fuerzas espirituales del mal, sino también a aquella potestad y autoridades visibles, tangibles y físicas. Exacto. Este no era solamente una lucha espiritual, sino que también una lucha política, porque, ¿quién va a reinar el mundo? Ese es el medio de todo. ¿Quién va a reinar? El diablo lo va a reinar bajo sus cosas que lo que podemos pensar es el nazismo, el comunismo en sus muchas encarnaciones, que millones y millones de personas murieron bajo él, el comunismo en Corea del Norte, por ejemplo, que mata a tanto cristianos como a cualquier ciudadano que se levanta en contra del sistema. Eso es lo que destruyó el Señor Jesús. Y sigue, Wright dice, da una definición de la palabra justicia, que también una persona en estos días me estaba diciendo de que no, que esto está errado, pero ahorita estoy viendo los ensayos que se publicaron hace unos cuantos años en el Journal of the Evangelical Theological Society, Journal of the Evangelical Theological Society, en marzo de 2011, edición 54.1, donde Tom Schreiner habla acerca de este tema, de la justificación, y cómo N.T. Wright define la justificación, y que esto, lejos de esta definición de interior, lejos de ser inventada por él, ha sido hallada veraz. Y el punto es este, de que la justicia significa, dentro del contexto paulino, muchas veces, significa fidelidad al pacto. Y pone, por ejemplo, Romanos 3.21, al 4.25, Romanos 5.12, al 21, el 8, al 17, y al 25. La muerte y resurrección de Jesús son los elementos básicos del Evangelio de Pablo. Así que, la justicia es que Dios ha sido fiel al pacto. John Paul, tus pensamientos. Sí, sí, espérate, que se me había trabajo. Claro, Dios es fiel al pacto, y ahora, la otra vez, conversábamos acerca de eso, porque esa fidelidad al pacto conlleva dos cosas también, conlleva que él es fiel para cumplir sus promesas, como fiel para declinar sus juicios. Porque recuerda que cada vez que Dios hacía una promesa, le ponía una condición, y entonces decía, y si no hacen esto, les va a pasar esto a otro. O sea, la fidelidad no tiene que ver solamente en el ambiente positivo, sino que también tiene que ver con lo otro. Y entonces, muchas veces nos tomamos de la palabra justicia sencillamente en el sentido de que Dios va a castigar la maldad. Pero Dios castiga la maldad porque es parte de su pacto también, pero también bendice. Él es fiel al pacto. Exacto. Y el próximo punto del Evangelio Cuadruple que en Tiroa está promoviendo es el Jesús resucitado. Y me gusta lo que él dice aquí. Bueno, yo también es la conclusión que tengo. 1 Corintios 15, 14 y 17. La resurrección, y esto es lo que yo pongo, la resurrección, no la justificación es, no es la justificación por fe, es el verdadero balogarte por el que la iglesia se mantiene o cae. Y aquí hablamos hablamos como los ahí le tiraste a los reformados. A los reuteranos, a los reuteranos reformados también y también a los reformados. Como Albert Moller y todas estas personas dicen de que la justificación por fe del ser humano o del hombre es el balogarte por el cual la iglesia cae o se mantiene. En cambio, Pablo en 1 Corintios 15, 14 y 17 dice lo contrario, que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Vana es. O sea, Pablo tiene otra cosa en mente que los reformados, no sé cómo es que llegaron a Martín Lutero en este caso y los reformados que lo siguieron. Llegaron al punto de que ellos miraban que la justificación por fe es el centro de su fe pero para Pablo no lo es. Para Pablo es importantísimo pero para él su fe y la fe del cristianismo está en la balanza si Jesús resucitó o no resucitó y en Tiroay dice el evento escatológico más importante ya había ocurrido la resurrección de Jesús. Así que si ustedes creen que el arrebatamiento de la iglesia es lo más importante de todos los eventos escatológicos no es así porque no hay arrebatamiento sin sin haber una resurrección del Señor Jesús. John Paul ¿tu pensamiento? Exacto y ahí parece también lo que tú has hablado en otros videos o en otros temas con respecto a que desde ahí se inicia lo que la Biblia habla de los últimos días. Exacto. Ahora es importante comprender que el pilar fundamental es la resurrección y yo creo que si tú hablas seriamente con, no sé por ejemplo yo escuché a Sproul hablando acerca de que el pilar era la justificación por la sola fe ahora yo creo que si tú hablas con cualquiera de ellos también no te podrán negar este punto. ahora una de las cosas que nombra Wright tiene que ver con esta figura de la vuelta al exilio o sea con lo que hablábamos delante acerca de esta idea que se tenía del evangelio en el ambiente judío de que regresaran a su tierra de la vuelta del lugar que no les correspondía y eso es lo que hace Jesucristo que va al lugar de la muerte pero regresa de ese no se queda en el exilio sino que vuelve desde el exilio es la resurrección si él estaba hablando de lo que pasó en Ezequiel exacto en Ezequiel el baile de los huesos suecos el baile de los huesos de cosas ahora todo esto va enlazado cuando estamos hablando de la cruz y que para Pablo el centro de la teología y que de lo importante es la cruz porque a veces como 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 evangélico hablar de la cruz es muy 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 romano muy católico entonces de por si ponemos el acento en la resurrección pero muchos muchos judíos fueron crucificados lo que marca la diferencia entre cualquier otro judío crucificado como decías tú que tenés ahí dos ejemplos de algunos que salieron vivos de la cruz pero lo que marca la diferencia es la resurrección por eso Pablo en Hechos 17 cuando habla de la resurrección ya tampoco los griegos tampoco le tomaron mucha atención o sea tan importante era la resurrección hasta el día de hoy es sumamente importante y una de las cosas que más cuestionan es la veracidad de la resurrección exacto en eso en eso se mantiene porque ahí fue Jesús vindicado por el Padre de que su sacrificio fue aceptado exacto y una de las cosas importantes de cuando tú leías primera de Corintios 15-14 que bien dice que si Cristo no ha resucitado van a nuestra fe pero también dice que van a nuestra predicación porque aquí volvemos al tema de que el Evangelio tiene que ver con Jesucristo y todo lo que él hizo o sea vimos la primera parte de Jesucristo crucificado pero ahora estamos hablando de Jesucristo resucitado por eso en Hechos 17 que ya lo he nombrado antes Pablo habla acerca de de la resurrección era interesante porque la otra vez escuché a alguien no recuerdo muy bien quién que él decía que Pablo se equivocó en Hechos 17 ¿por qué se equivocó Pablo según él? porque no estaba hablando de la cruz no habló acerca de la expiación del pecado no habló nada de eso pero Pablo en esto habla acerca de Dios habla de Cristo habla de quién es Cristo y habla acerca de la resurrección o sea tenemos dos alternativas o Pablo se equivocó o nuestra concepción del evangelio era lejana o no apuntaba directamente a la comprensión de la predicación del evangelio de Pablo está defectuosa para Pablo la sí para Pablo era importante la cruz pero también era importante y fundamental la resurrección exacto y esa resurrección de un cuerpo espiritual pero no es un cuerpo en forma platónica sino que es un cuerpo compuesto de materia pero también con espíritu y eso es lo que mucha gente piensa de que cuando estemos en el cielo vamos a estar todos como flotando y no pues vamos a ser como Jesús Jesús pidió toquenme que un espíritu no tiene cuerpo glorificado sí y es lo que los testigos ahí yerran que dicen que el cuerpo de Jesús está en algún lugar en otro ahí en el cielo puesto como ejemplo de la obediencia o del sacrificio pero lo que se le presentó a los discípulos era un fantasma y el mismo Jesús dice yo no soy fantasma yo soy toquenme esa era la fe del judaísmo del segundo del segundo templo que ellos van a resucitar de hecho Jesús claramente dice tengo que un espíritu no tiene carne o sea no tiene carne pero y de hecho también en eso se equivocan la otra vez te mostraba conversábamos con respecto a los solo Jesús los pentecostales unitarios no sé cómo se llaman que también dicen un poco eso que toman un verso donde dice que la carne y la sangre no era dar al reino de los cielos entonces para ellos su conclusión lógica es que Jesucristo no existe en carne ni sangre sino que Jesucristo su cuerpo su funda la funda de Dios quedó en la tumba y que Él resucita de una forma celestial haciendo esta referencia casi platónica donde el cuerpo es malo pero el espíritu es lo bueno pero Jesucristo mismo demente eso al hacer que sus discípulos toquen su cuerpo es un cuerpo distinto obviamente no es como el que tenemos nosotros hoy traspasa paredes exacto traspasa paredes es un cuerpo glorificado a mí ahora qué tan qué tan diferente yo me acuerdo cuando estuvimos viendo acá la iglesia acerca del cuerpo glorificado se preguntaban bueno qué tan diferente es va a ser vamos a tener tirada en tallas bromas vamos a ser altos de ojos azules o sea el que es un misterio pero Pablo dice que así como la semilla es plantada y sale o sea hay algo hay algo que aún tiene chistoso que los australianos quieren ser más morenitos y nosotros queremos ser más blancos aparte el rubio quiere ser moreno y los tres quieren ser liso sí dice también una cosa que a mí impacta mucho según las escrituras esa frase según las escrituras que dicen en 1 Corintios 15-14 cuando habla acerca del evangelio no quiere decir textos específicos dice Antiride que Cristo murió y resucitó conforme a las escrituras pero la total narración de las escrituras y pone ejemplo Ezequiel 37 el vallo de los huesos secos esto es una esto introduce y Antiride reconoce que él no fue el primero que introduce esta forma de hablar sino que el que la introdujo fue Richard Hayes y Richard Hayes enseña en Duke allá en Estados Unidos en Duke Divinity School él fue con su doctorado fue el que introdujo este modo de pensar porque aún yo he pasado por años y años diciendo cuando dice porque Jesús así también murió y resucitó conforme a las escrituras y no hay un texto que diga que iba a pasar esto no hay ninguno pero yo creo que esto que Richard Hayes introdujo y que Antiride también habla me ha ayudado a mí grandemente a leer la Biblia no sé si eso te llamó la atención a vos John Paul sí pero sabés que hay gente que bueno no hay un verso específico que diga pero si hay gente que lo supone por ejemplo de mismo Isaías 53 cuando habla al final de que verá esto supuestamente ya sufrió ya tuvo todo el sufrimiento la aflicción y la muerte y todo y luego dice y verá esto o sea como que como que da a suponer de que en Isaías 53 hay algo de la resurrección pero no lo dice literalmente ahora yo hablaba contigo cuando estábamos en el receso acerca de lo que luego dice que la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra propia resurrección pero que también es la garantía de la resurrección de todas las cosas de la creación como dice Romano Romano 8 que la creación será libertad de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa del Hijo de Dios y este es un punto que es tan importante entender de que la cruz y la resurrección no era solamente una obra que Dios estuviese haciendo con el hombre o sea donde como hablamos delante el hombre como centro de toda la obra de Dios sino que están las cosas más allá del hombre implicada la misma creación va a ser restaurada va a ser liberada de esta corrupción por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz por medio de lo que pasó en la resurrección si aquí ahorita tengo en mi mano ese libro de Richard B. Hayes Echos está en inglés pero lo traduzco Echos de Escritura en las cartas de Pablo y ahí es donde él propone bueno uno de los libros que él propone esta forma de leer la Escritura que no tiene que haber un versículo y lo que dice es un versículo específico que diga como Pablo dice conforme la Escritura si Pablo dice que cuando no en T. Wright dice que cuando vemos que Pablo hace una alusión a algún texto tenemos nosotros que seguir viendo como lo ocupa para ir avanzando me gusta dice que ya lo he mencionado ya antes John Paul dice para Pablo el retorno de Jesús entre los muertos marcaba el fin el exilio su fin los dos últimos enemigos son la muerte y el pecado según 1 Corintios 15 25 26 no son los imperios y aquí es donde sí donde muchos judíos esto es una de las innovaciones paulinas de que dentro del contexto judío no se esperaba que el pecado iba a ser derrotado que sí el pecado personificado en el imperio pero pero aquí fue al revés fue el pecado primero vencido y por medio de ese triunfo en contra del pecado el imperio iba a caer ese era el concepto que Pablo aparentemente tomó John Paul sí y ahí lo enlaza también con el otro punto que de este evangelio cuádruple de que Jesucristo es rey Jesús había derrotado al mal en la cruz y en la resurrección lo que a mí me gusta es que dice que la la resurrección de Jesús es el fin del exilio porque para porque y con lo que acabas de decir que Jesús era el centro de todo no sé si lo dijiste en el receso o lo dijiste ahorita hablando pero Jesús es el es el el templo Jesús es Israel Jesús es el hijo el siervo de Isaías todo esto lo tomó Jesús lo tomó la viña la vida verdadera la vida verdadera todo esto Jesús es mientras que ciertas ciertas personas dentro del cristianismo ciertas tendencias o corrientes de pensamiento tienden a a a poner todo esto en en duda que ellos dicen no tiene que haber un templo otro templo tiene que haber pero Jesús dice destruí este templo y en tres días lo voy a reconstruir o cuando el señor Jesús perdona pecados el único lugar donde se podían perdonar pecados era en el templo pero Jesús lo estaba haciendo en otro lado que hay interesante lo que hablábamos al comienzo de que se estaba esperando que ese templo que estaba ahí no tenía la presencia misma de Dios no tenía la la gloria la chequina la chequina pero Jesucristo era el templo andante donde estaba la plenitud de la Deidad o sea Jesús es el que es el centro de todo engloba todo él es el templo él es el verdadero y definitivo israelita él es Israel él es la viña él es el siervo sufriente él es todo por eso cuando Romano 11 habla acerca de 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 del olivo silvestre están injertados en Cristo no 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 es el centro no es Israel el centro no es Israel el donde yo tengo que ser injertado sino que es Jesús que las ramas naturales sí son son Israel pero pero Jesús es el es el tronco no es Israel me gusta lo que dice Pablo siguiendo con sus expectativas apocalípticas judías creía que con la resurrección de Jesús el fin había llegado pero que ese fin no se había consumido en 1 Corintios 15 y Romanos 8 y aquí es donde aquí es donde el tirai de nuevo dice y me impacta de que esta es la innovación apocalíptica o escatológica de Pablo esto si no estaba en el judaísmo o sea dentro del marco judío la resurrección iba a marcar el fin como leemos en Daniel 12 pero lo que Pablo introduce es el pensamiento de que había llegado al fin pero el fin no se había consumido aún eso está en la página 57 esta forma pero todavía no sí ya pero todavía no sí pero no como digo yo esta forma de ver el fin es una novedad muy de Pablo pero se debe de tomar en cuenta que Pablo estaba hablando dentro de su formación farisaica hechos 23 6 9 lo que leímos no sé si lo leímos también tuvimos una gran plática nosotros antes de comenzar pero vamos a hechos 23 hechos 23 6 9 y a mí me gustaría leer esto sí hechos 23 6 9 dice así Pablo sabiendo que uno de ellos eran seduceos y los demás fariseos exclamó al consejo hermanos yo soy fariseo de pura cepa me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos apenas dijo esto se quedó un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea quedó dividida los saduceos sostienen que los saduceos sostienen que no hay resurrección ni ángeles ni espíritu los fariseos en cambio reconocen todo esto o sea que al enfatizar una resurrección Pablo está dentro de su contexto farisaico y es bien tremendo el movimiento secesionista ahora que no creen que pueden haber otra clase de profecías y rechaza que hay palabras de ciencia y todo eso que ellos dicen que los saduceos los saduceos los saduceos eran igual ellos no aceptaban nada más que la Torah que los primeros cinco libros de la Biblia y nada más porque ellos no crean ni en espíritu ni en los profetas ni nada de eso o sea que esta pugna no es una pugna de quien nació con Calvino y los anabaptistas o lo que se le llama a los a los a los reformadores magisteriales que son Zwinglio Calvino Lutero contra los los reformadores radicales que son los anabaptistas esta pugna no viene de ahí esta pugna viene de los tiempos de Jesús de que algunos dicen de que ya no hay profeta o que ya no hay profecía mientras que los freiseos y Pablo Pablo si leemos Corintios 15 14 también él cree que aún hay profecía dentro del 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 pueblo de Dios y esto es bien importante porque porque todo esto tenemos todo esto nos demuestra y vindica John Paul creo yo de que tenemos que saber el contexto del segundo templo ¿qué crees? a ver si me corto a ver no, no te oigo yo te estoy oyendo te estoy muy corto hasta el fin ya ¿qué me decías? que esto indica de que Pablo toma todos estos conceptos de su fariseísmo esto indica de que hay que estudiar el contexto del judaísmo del segundo templo para poder entender entonces qué es lo que está pasando en el texto cuáles son los argumentos de Pablo exacto y si tú te das cuenta por ejemplo no es solamente el único debate con respecto a la resurrección la misma idea de la tan mencionada ahora predestinación ya existía en esos grupos del judaísmo del segundo templo o sea todos estos debates que se pueden tener hoy no nacen en la reforma protestante no nacen con Agustín sino que ya venían gestándose desde mucho antes y dentro de la visión fariseica de Pablo si existía una comprensión por ejemplo de la predestinación si existía una comprensión de la profecía si existía una comprensión de lo espiritual del espíritu de la resurrección de los ángeles y eso es lo que pasa yo soy de los que piense que sí que la reforma es buena la reforma es algo que ayudó a la iglesia pero yo quiero ir como los reformadores querían también ir a las fuentes yo quiero ir a la fuente a la escritura y como la escritura se entendía en esos tiempos el próximo punto ahora también tiene que ver ¿está bien? no, no solamente también tiene que ver con un contexto con lo que estaba pasando en la reforma tenían información limitada tenían unas cosas que hoy hay más información hoy se tienen más cosas de lo que tenía acceso Lutero o sea las cosas las circunstancias han sido distintas también entonces no es que digamos que no somos hijos de la reforma pero pero sí la reforma no es el meollo del cristianismo como yo a veces he criticado que yo siento que muchos de los reformados hacen que la reforma sea como el pentecostés de ellos claro que se quiere volver a la reforma como el el hecho que marca la cristiandad como que de ahí para atrás no hubo cristiandad o que en ese momento fue la mejor cristiandad de todo claro lo que John Knox dijo que era la escuela Ginebra era la escuela era la mejor escuela después del Jerusalén con los apóstoles mientras que otros decían que era la cloaca de Europa era puro propagandismo bueno para seguir porque ya estamos tomando tiempo Jesús es rey el número 3 Cristo en su contexto no es un nombre sino que un título tampoco era un ser divino más bien el equivalente en hebreo de Mesías o ungido leer a Pablo sin estos caveats o estas formas o caveats con estas precauciones lleva a conclusiones erradas Jesús Cristo se tuviera que traducir mejor como Jesús rey Jesús mesías Jesús ungido hijo de David apunta a ser rey según de Samuel 7 12 14 donde el señor le dice a David de que que el hijo de David o sea Salomón él será yo seré para él un padre y él será para mí un hijo y también Salmo 2 y Salmo 89 y también Wright hace mención de Génesis 49 10 y de Gálatas 3 19 Jesús es rey el hecho de que Jesús que tenga el título que es Cristo como dice Wright implica implica ciertas cosas dentro del judaísmo dentro del concepto de que Jesús no es solamente Jesús Cristo Jesús es su nombre y Cristo es su apellido mucha gente ha pensado eso no sé si te lo has topado alguna vez John Paul pero yo sí sí ya pasó a ser un nombre propio Cristo exacto y eso es lo que Antiruay quiere también es algo corto que él pone él quiere que Pablo no lo agarró como un nombre corto con un nombre propio sino que lo no o sea que también tiene que ver con este anacronismo con este anacronismo de lo que hablábamos antes de comprender la cristiandad desde hoy desde dos mil años después y no comprenderla desde cuando no se tenía esta idea de Jesús Cristo como una palabra ya conocida por todo sino que Pablo estaba injertando una idea Cristo Jesús Jesús Cristo estaba poniendo ahí un énfasis en algo que hoy nosotros ya lo tenemos muy asimilado o sea que ya demasiado asimilado y que ya pierde todo que pierde su intención original ya no ya no tiene nada que ver bueno y número cuatro Jesús es Señor Salmo dos siete ocho aquí te voy a dejar hablar Salmo dos siete ocho Salmo setenta y dos uno ocho Salmo ochenta y nueve veinte veintiuno veintiséis veintisiete romanos diez doce gálatas tres veintiocho kirios señor hechos diecisiete siete y filipenses dos cinco once que fue tu predica el señor y yo quisiera leer hechos diecisiete siete para que todos vean por qué cuando cuando Pablo predicaba por qué es que a él lo culparon de de predicar otro rey dice en Tesalónica diecisiete siete es así pero como bueno el seis pero como no los encontraron arrastraron a Hazón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá y Hazón lo ha recibido en su casa refiriendo a Pablo todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador afirmando que hay otro rey uno que se llama Jesús y por qué porque Pablo predicaba al señor al crie o críos Jesús John Paul entra exacto ahora si te das cuenta el anterior tenía que ver con Jesucristo rey o sea está haciendo una comprensión de que para los judíos era el rey de la nación era el rey de Israel pero luego como dice Romanos 10 12 que no hay distinción entre judío y griego pues el mismo señor es señor de todo es decir que pasó los límites este señor este rey de Israel ya no es solo rey de nosotros como nación sino que ahora pasa a ser señor de todo el mundo y eso es un y eso lo que está haciendo es luchando directamente contra los dioses falsos por eso si tú bueno tomaste ahí el hecho 17 pero por eso también era tan complicado para ellos porque se estaba hablando acerca de del verdadero dios del verdadero rey del verdadero señor yo sé que vamos a ir un poquito más adelante eso pero se estaba hablando acerca de eso que ya por ejemplo el César que había sido que había pasado a ser una figura de dios se le estaba apuntando directamente a él que él no era el verdadero señor sino que el verdadero señor era jesús que todos los demás dioses o todos los demás señores todos los demás que pretendían gobernar eran falsos sino que solamente había un señor un kirios como decías tú y ese era el señor y ahí podemos no lo tomo aquí en Tigray pero en la referencia que por ejemplo como yo te decía tomábamos Filipense 2 cuando dice toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el señor que es una referencia Isaías 45 y donde Jesús está en el mismo lugar que Yahweh que Jehová mismo o sea era el dios de los judíos pero no solamente era para este pueblo circuncidado sino que era para todo ahora y ahí es donde es tan interesante esto de lo que retomábamos al principio donde Pablo no es que haya abandonado su judaísmo sino que sencillamente el Mesías profetizado por el judaísmo el dios del monoteísmo judío ahora era el señor de todos tanto de judíos como de gentiles expande el concepto o sea lo expande más allá de lo que bueno el judaísmo también en los ruedos del mon muerto de Qumran mejor dicho bueno en Qumran donde se encontraba los ruedos del mon muerto ahí también habla acerca de cómo el dios de Israel iba a tomar control de todo el mundo y viene Pablo y por lo visto que este pensamiento estaba ya presente dentro del judaísmo en muchos otros sectas o en muchos otros movimientos dentro del judaísmo y Pablo lo incorpora y lo hace y lo hace parte y como dijiste mucha gente dice de que entonces esto no es el espíritu santo toda esta gente estaba buscando a dios toda esta gente estaba viendo cómo dios les hablaba y Pablo dios lo guió a incluir esto que es bien importante muestra a un cristo cósmico a un cristo que no solamente está como en términos de ahora no está en las cuatro paredes de la iglesia y es lo que el mundo quiere hacer ahora que el mundo quiere callar al cristianismo y lo quiere mantener simplemente en su iglesia y hay veces no solamente en la iglesia sino que en su cabeza a cada cristiano no puede proclamar a Jesús no me metas a esas ideas a nosotros exacto no me metas en cristianismo exacto y el problema que tiene el mundo y que nosotros como cristianos debemos tomar conciencia de eso es que Jesús es el Señor no es que haya una probabilidad de que de que aceptándolo o entregando su vida a Cristo se va a hacer el Señor no Jesús es el Señor Dios ya lo vindicó y lo exaltó o sea es no hay nada lo que tiene que hacer la gente es reconocer el Señor y Dios de Jesucristo es como por ejemplo yo acá en Chile tengo una presidenta puede yo haber votado o no haber votado por ella pero no no tiene que ver con que yo reconozca que mi presidenta para que sea mi presidenta ella es la presidenta o sea Jesús es el Señor exacto exacto no no es el gusto nuestro sino que es lo que Dios ha hecho en Jesús si exacto y eso por eso yo te decía y esto esto es lo grandioso cuando por ejemplo yo yo suelo predicar en las calles proclamar a Jesucristo como el Señor Señor sobre todas las cosas yo sé que más adelante en Tigre hay hablé en otros capítulos pero el Señor sobre todas las cosas sobre todas las los vicios es Señor sobre sobre los problemas que puedan tener económicos es Señor sobre la sexualidad desvirtuada es Señor sobre las adicciones es Señor sobre todo y eso es un mensaje y aquí es donde se enlaza ese mensaje que se hablaba al principio el mensaje de esperanza que tenían los judíos de que su Dios de que Dios vuelva y de que Dios reine como se habla en Isaías de que Dios reina y de tal manera vence a las potestades que los estaban oprimiendo vence a aquellos que lo tenían esclado y se mezcla también esta declaración imperial del Evangelio que tenía la concepción greco-romana de esta buena noticia de que se había levantado un Señor que traería la paz y la prosperidad a todo el mundo o sea aquí es donde se mezcla en esto Jesucristo es Rey sobre todas las cosas es Rey aún sobre los reyes de esta tierra ese Señor aún sobre los que se decían señores de esta tierra y como ese Señor puede no sólo puede traer la paz sino que lo hará y no va a haber nadie no existirá nada ni nadie que se lo impida en que Él pueda establecer su reino exacto como dijiste Él ya tiene ese título Él ya tiene ese poder y ya no necesita lo único que nosotros tenemos que doblegarnos toda rodilla se doblará y toda la luz confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios Padre y como dice la parábola de Lucas 19 y el que no lo quería como Rey pasen para acá que le van a cortar la cabeza y ahí sí va a ser la cortadora de cabeza y con razón porque es el Dios verdadero el que va a estar haciéndolo el último el último el último segmento el paso es al otro punto sí el Evangelio de Dios el Evangelio de Dios el Gálatas 4.1.11 este es el Evangelio este es el Evangelio no podían dejar el verdadero Evangelio que cuando Pablo les habla a los Gálatas en la página 65 de N.T. Wright refiere a Gálatas 4.1.11 y también después dice Gálatas 1.6.9 que cuando les reclama de que por qué han sido tan fácilmente han sido llevados por otro Evangelio el Evangelio es lo que lo que Wright dice de que es la proclamación y a mí me gusta algo que dice él y es algo que mucha gente ahora rechaza quisiera leerlo porque él lo tiene aquí 4.1.1 lo leí en la Biblia entonces o lo tenés vos John Paul no tenés la Biblia ahí o lo tenemos que abrir 4.11 Gálatas tengo la Biblia aquí Gálatas 4 1 del 1 el 11 no pero de luna en adelante ya tengo la Reina Valera sí ya ok no hay problema no hay problema no tengo la nueva versión de interacciones como a ti te gusta no 4 del 1 al 11 lo leo entonces sí y vamos parando ahí y ahí me vas diciendo tú pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo y aquí está hablando de la esclavitud de la esclavitud tanto de los gentiles como de los judíos no solamente de uno ok pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido y nacido bajo la ley ok ok para que redimiese a los que estaban esto es bien interesante pero cuando se cumplió el plazo el plazo Dios envió a su hijo nacido de una mujer aquellos liberales y aquellos que objetan que Pablo nunca habló acerca del Jesús histórico aquí está una prueba que sí que Pablo sabía que había nacido una mujer nacido bajo la ley y nacido bajo la ley 5 nacido bajo la ley y ahora 5 para que redimiese los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos esto es bien tremendo porque lo que estás leyendo John Paul estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos o sea que que aún los judíos se creían que eran hijos de Dios eran el pueblo de Dios pero dice por derecho por derecho y viene Pablo y le dice y después vuelve a hacer el mismo argumento después acerca de Agar y Sara y pone a los judíos como Agar y a los hijos de la promesa como o sea que ya de aquí empieza el argumento y Pablo bien sutil en su forma como él está haciendo ese argumento porque está diciendo de que los judíos que estaban ellos estaban no eran hijos de Dios recataron los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos como hijos 6 y 6 y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba Padre así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo entonces entonces Dios envía a su hijo y por medio de enviar a su hijo también recibimos el espíritu santo dice Wright es parte del paquete y del 8 al 11 ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses mas ahora conociendo a Dios o más bien siendo conocido por Dios como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar guardáis los días los meses los tiempos y los años metemos de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros entonces el evangelio es conocer a Dios y ser ya no ser esclavo a los dioses y eso es lo que John Paul estaba diciendo y aquí vamos ya terminando pero es que clase de dioses tenemos nosotros que estamos bajo la esclavitud puede ser el trago puede ser las mujeres puede ser la avaricia puede ser el trabajo puede ser muchas cosas el dinero el dinero pornografía pornografía puede ser x cosa y Dios se proclama como señor y Dios esos son dioses vanos son dioses falsos falsos y viene Jesús y nos liberta porque tenemos el Espíritu Santo el verdadero Dios se va a conocer en Cristo entonces porque ahora nosotros no tenemos dioses falsos que vamos a adorar pero si podemos tener ciertos dioses que ídolos en nuestros corazones y viene y dice yo pongo Hechos 19 no conviene predicar lo contrario porque porque usted se acuerda en Hechos 19 los que estaban haciendo los pequeños ídolos de la diosa Diana por eso se quejaron porque ellos querían seguir haciendo y yo hay veces John Paul y aquí voy a ser bien controversial a veces porque es que mucho y ahora ya no tanto pero porque hubo un gran rechazo a la nueva perspectiva de Pablo y también ¿por qué no decirlo? porque hubo un gran rechazo en contra de la reforma en los primeros años porque a alguien se le acababa el negocio a alguien se le estaba acabando el negocio al decir si en un pueblo llega un predicador y en ese pueblo es un alto grado de borrachos y decir que Jesús es el Señor y que no tiene que estar bajo eso eso va a tener un impacto eso va a tener un impacto no solamente económico sino que también familiar espiritual todo eso es social ese es el poder del evangelio y por último la proclamación del evangelio no solo es pasar información es también lo práctico la obediencia al mensaje del evangelio por eso el cristiano no puede ser falso no puede ser tiene que ser congruente con lo que él vive y aquí y y y y estamos terminando con lo que empezamos exacto vocación y conversión tenemos que si nosotros decimos que seguimos al Señor tenemos que cambiar nuestra vocación nuestra conversión tiene un tanto un impacto tan fuerte que nuestra vocación ya no es si el policía lo hacía para 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 robar o para para quitar dinero no ahora el policía va en su vocación de policía o de maestro o lo que sea ya es otra de músico en este caso tiene que afectar todas las áreas tiene que afectar últimos pensamientos entonces todas las áreas eso dejarlo en eso de que comprender esto del evangelio que el centro es Jesús que nosotros proclamamos a Jesús y que como respuesta a esto viene toda la pregunta de la gente de cómo convertirse pero el centro de nuestra predicación debe ser Jesús Jesús como Señor Jesús como Rey Jesús como Dios sobre todo los otros dioses Dios vindicando a Jesucristo o sea el centro de todo debe ser necesariamente Jesús y lo que nos une como cristianos es Jesús con toda la diferencia como cristianos somos unidos por la figura de Jesús de Cristo el evangelio de Jesús bueno muchas gracias entonces por oírnos aquí a John Paul y a mí es un fue un capítulo de 20 páginas pero como pudieron ver no solamente son que estamos repitiendo o regurgutando lo que Enti lo está diciendo sino que también tratamos de contextualizar esto al día de hoy y también reflexionando como que esto pega a la reflexión teológica del día de hoy y queremos aportar algo nosotros por medio de estas reseñas a este libro el verdadero pensamiento de Pablo así que muy 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 buenos días o tardes o noches allá donde ustedes estén John Paul para él ya es madrugada para mí ya es noche pero es un gusto para nosotros poder exponer estos pensamientos a ustedes para que ustedes sean edificados así que Dios les bendiga desde Australia John Paul Dios les bendiga desde Chile desde Chile ¿en qué parte de Chile estás? ¿en Santiago? Santiago Santiago comuna independencia independencia bueno yo estoy aquí en la ciudad de Wyndham Bay que es uno de los suburbios de los últimos suburbios de la gran ciudad de Melbourne aquí en el estado Victoria Australia así que Dios les bendiga y hasta la próxima esperamos hacer esto semanalmente y esperamos que lo siga usted en la próxima reseña del libro de Tyrae que va a ser el capítulo 4 que es Pablo y Jesús así que vamos a ver si Pablo en realidad fundó una religión muy aparte de Jesús o como acabamos de ver en Gálatas Pablo estaba muy sabido de un Jesús histórico Dios les bendiga y hasta la próxima y hasta la próxima